Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muchísimas gracias por acompañarme. Volvió el Tigre, Radamel Falcao, jugó 7 minutos en el partido en el cual el Rayo Vallecano venció. 2 por 0 al Deportivo a la vez y por ahora, a esta altura de la fecha 18, se coloca en la posición número 4. El Rayo Vallecano, cuarta posición. ¿Quién lo hubiera soñado o sospechado antes del comienzo del torneo? Esta posición de privilegio de Champions League hasta el momento para el conjunto del Rayo Vallecano. Te decía, volvió el Tigre, Radamel Falcao, en los pocos minutos que estuvo en la cancha se lo vio bien, haciendo movimientos con soltura, picando al vacío, es decir, sin temores en la manera de manifestarse en la cancha para el Tigre, Radamel Falcao, que regresó para el Rayo Vallecano, aunque estuvo poco en cancha. No me quiero olvidar de sugerirte OneFootball. Es la mejor aplicación del momento, es absolutamente gratis. Vas a poder tener todos los números y las estadísticas de esta victoria que ha consumado el Rayo Vallecano 2 por 0 frente al Deportivo a la vez. Podés descargar la aplicación dándole clic al link que está ahí abajo del video donde dice descripción. Ahí encontrás OneFootball para vos también poder estar al día, al momento, al segundo de todo lo que ocurre en el fútbol nacional e internacional. Nueva victoria como local del Rayo Vallecano impresionante de 27 puntos. Ha logrado 25 el Rayo Vallecano jugando en su casa donde es imbatible, donde no para de ganar y de conquistar a su afición, que hoy con 8.000 espectadores se fue. La hinchada con una sonrisa de oreja a oreja con este campañón que está haciendo el Rayo Vallecano en el cual Radamel Falcao volvió y esperemos que de una vez por todas las lesiones empiecen a abandonar al Tigre para que pueda sumar minutos y con minutos, obviamente, más goles en el futuro cercano de este Rayo Vallecano. Equipo sorpresa del campeonato, equipo revelación del torneo de la Liga Española que sigue creciendo, que sigue mejorando y que es un equipo verdaderamente sólido y de muy, pero muy buen funcionamiento. Gracias a mil, nos reencontramos.